Hola, hola. Ya estamos grabando muy bien. Vamos a iniciar con el tutorial para sexto grado español. Esta semana, acuérdese, vamos a trabajar actividades de español. Es necesario que vean los videos para que por ahí puedan realizar las actividades de manera correcta. Los ejercicios que estamos realizando prácticamente los estamos haciendo de la mano para reforzar ciertos conocimientos, ¿sale? ¿Por qué? Porque cuando ya por ahí tengan su libro de texto, pues vienen actividades similares, ¿no? Temas parecidos que ustedes ya van a realizar. Quiero que ya lo realicen por sí solos, ¿no? Entonces, nos vamos al cuadernillo para ver qué nos está indicando por ahí. Español sexto grado. Este es un recuento, un relato histórico, ¿no? Puede ser un recuento. Aquí viene como recuento, pero lo mismo es un relato histórico, ¿no? Relato histórico, recuento, lo mismo, ¿sale? Este... Si ustedes dicen ahí, ilumina al final. Si ustedes quieren, pueden pintar las imágenes al final, ¿no? Que este... Como el hombre inventó el fuego, ¿sale? Entonces, este... Pueden ustedes pintar las imágenes que vienen del lado izquierdo. Bien, entonces, le decía, este texto, este trabajo, ustedes lo pueden imprimir si quieren en el cuadernillo. Lo pueden imprimir, es libre. O lo pueden hacer en su cuaderno de español, como ustedes gusten, ¿sale? No es obligatorio que impriman el cuadernillo. Pero si lo quieren hacer adelante o si lo quieren hacer en su cuaderno de español, adelante, ¿sale? Dice aquí, el fuego, un gran avance para el hombre. Vamos a leer el texto. Necesitamos leer el texto para poder responder las preguntas que vienen aquí. Porque si no leemos, pues no vamos a poner... Responder. Perdón. Vamos a darle una lectura rápida. Este... Si es necesario, léanlo dos o tres veces para que entiendan, este... Qué es lo que... Transmita el texto. Dice... Antes de que el ser humano lograra controlar el fuego, ya poseía algunas ventajas que le permitirían consolidar su existencia sobre la tierra. Su cerebro había evolucionado y aumentado de tamaño, por lo que era capaz de fabricar herramientas y armas que le facilitaban cazar un mayor número de presas. Caminaba erguido y contaba con un dedo pulgar opuesto. Sin embargo, estaba condicionado a vivir en lugares cuyo clima fuera menos frío y a mudarse una vez que hubiera agotado los recursos del lugar. ¿Qué no quiere decir aquí en el primer párrafo? Que el hombre, pues, en sus inicios era un hombre nómada que andaba de un lugar a otro, ¿no? Se terminaba el alimento en un lugar y se mudaba en otro lugar. ¿Sale? Entonces, pues, ellos inventaron ciertas armas de piedra para poder cazar ciertos animales, ¿no? Vivían de la caza y de la recolección, más que nada, de algunos frutos comestibles, ¿sale? Todavía no es que lograban por ahí construir sus primeras viviendas. Bien, estamos hablando de los primeros pobladores, de la evolución del ser humano. Cuando el ser humano, dice en el siguiente párrafo, comenzó a controlar el fuego, lo aprovechó en su beneficio. Recogía brasas de un incendio ocasionado por la caída de un rayo o por la erupción de un volcán, ¿no? Y fue como su primer contacto con el fuego. La llevaba a las cavernas donde vivía y procuraba alimentarlas en fogatas, mas no era capaz de producir fuego, por lo que era común que a pesar de sus esfuerzos terminara perdiéndolo, ¿no? Pues, llegaba un momento que se apagaba, ¿no? Bien, hasta que el ser humano logró crear fuego a partir de la fricción de dos piedras con partículas de hierro o restregando un tronco de madera sobre una superficie de ramas secas, transformó su vida. El fuego significó un gran adelanto en la vida de los seres humanos, ya que gracias a éste podían calentar sus cavernas e iluminarlas durante la noche, mantener alejados a los animales salvajes y coser la carne obtenida de las presas. Bueno, ese es un texto que fue retomado del libro de lecturas del año 2009. Y vamos a avanzar aquí con las actividades. El texto está escrito en prosa o en verso. Bueno, para empezar, ¿no? Acuérdense que hay dos formas de escribir un texto, en prosa o en verso. En este caso, el texto está escrito en prosa, ¿no? Porque no es un poema para que esté escrito en verso, ¿sale? Entonces, está escrito en prosa. ¿Cuántos párrafos tiene el texto, no? Acuérdense que aquí los párrafos son fáciles de identificar porque están separados por un punto y aparte y un espacio en blanco, ¿no? Entonces, aquí hay un primer párrafo. Este que estoy sombreando es un párrafo. El siguiente párrafo está separado con una sangría, con un espacio en blanco. Sería este que estoy sombreando. Y el último párrafo sería este que estoy sombreando. Entonces, hay tres párrafos. Tiene tres párrafos. ¿Cómo empieza cada párrafo? ¿No? Muy fácil. Porque siempre yo les he dicho que cuando iniciamos un texto, vamos a iniciar con mayúsculas. Aquí todos los párrafos empiezan con una letra mayúscula. Antes empieza con una letra mayúscula. ¿Cuándo empieza con una letra mayúscula? ¿Sale? Este, la otra palabra, él, empieza con mayúscula. Entonces, siempre cuando iniciamos en la escritura, vamos a iniciar con letra mayúscula. Al escribir nombres de personas, lugares, también van con mayúsculas. Después de un punto y seguido, aparte, la primera letra es mayúscula. Y cómo empieza cada párrafo con una letra mayúscula. ¿Sale? ¿Cómo termina cada párrafo? Termina con un punto y aparte. ¿Sale? Aquí está. Ahí podemos ver este, el punto, lo voy a poner de rojo. Para que ustedes lo puedan visualizar. Termina con un punto. Aquí también está el punto. ¿No? Aquí al final aparece el punto. Entonces, ¿cómo termina cada párrafo con un punto y aparte? ¿Sale? Esa sería la respuesta. Con punto y aparte. ¿Sale? ¿Cómo termina? Con punto y aparte. ¿Sale? ¿Cómo comienza? Con letra. Con la mayúscula. Vamos a poner la mejor mayúscula inicial. ¿No? Con letra mayúscula al inicio. Como ustedes lo quieran poner. Vamos a poner así más entendible con letra mayúscula al inicio. Bien. ¿Cuántos párrafos tiene? Dijimos que tiene tres. ¿No? Tres. ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo? ¿Qué nos dice el primer párrafo? ¿Sale? ¿Sale? El primer párrafo dice. Antes de que el ser humano lograra controlar el fuego ya poseía algunas ventajas que le permitían consolidar su existencia sobre la tierra. Su cerebro había evolucionado y aumentado de tamaño por lo que era capaz de fabricar herramientas y armas que le facilitaban cazar con un mayor número de presas. Caminaba. Caminaba erguido y contaba con un dedo pulgar opuesto. Sin embargo, estaba acondicionado a vivir en lugares cuyo clima fuera menos frío y a mudarse una vez que hubiera agotado los recursos del lugar. Entonces, ¿Qué nos dice el primer párrafo? ¿Cuál es la idea principal? Que el ser humano En sus inicios Fabricó Fabricó Ah, ¿Cierto? No, porque ya es pasado. Fabricó sus instrumentos Sus, voy a poner acá abajo Instrumentos Los instrumentos Para cazar, ¿No? Se me mueve aquí Vamos a tratar de sus Voy a poner un cuadro de texto para escribir mejor Un cuadro de texto para escribir mejor Vamos a ver cómo queda Vamos a ver cómo queda Vamos a ver cómo queda También dijimos que aquí vamos a poner que el ser humano en sus inicios Fabricó sus instrumentos De caza Sus instrumentos Sus instrumentos de caza y Andaba Perdón Ahí eh Y Era nómada, ¿No? O andaba de un lugar a otro Y Andaba de un lugar a otro O era nómada O era nómada O era nómada Como ustedes le quieran poner ¿Qué quiere decir? Que cuando se terminaban los alimentos en un lugar Pues se iba a otro lugar ¿Sale? Entonces todavía no podía Domesticar animales Ni podía construir sus viviendas Entonces de eso Entonces de eso nos abre el primer párrafo Que el ser humano en sus inicios Fabricó sus instrumentos de caza Y andaba de un lugar a otro ¿Cuál es la idea principal del segundo? Vamos a ver el segundo párrafo Vamos a ver ¿Qué nos dice el segundo? Leemos nuevamente Dice Cuando el ser humano comenzó a controlar el fuego Lo aprovechó en su beneficio Recogía barazas Después de un incendio Ocasionado por la caída de un rayo O por la erupción de un volcán Las llevaba a las cavernas Donde vivía Y procuraba alimentarlas en fogatas Mas no era capaz de producir fuego Por lo que Era común que a pesar de sus esfuerzos Terminara perdiéndolo Hasta que el ser humano logró crear el fuego Crear fuego a partir de la fricción De dos piedras con partículas de hierro O restregando un tronco de madera Sobre una superficie De ramas Transformó su vida diaria Bueno El segundo párrafo nos habla que El ser humano El ser humano empezó a crear El fuego No Entonces aquí Ponemos aquí que al principio Al principio Uno dice aquí que No era capaz de producir un fuego Al principio no era capaz De producir fuego ¿Sale? Al principio Al principio no era capaz de producir fuego ¿Sale? Pero Pero más adelante Pues lo inventó Creo fuego Y hasta que el ser humano logró crear fuego A partir de la fricción de dos piedras ¿No? Luego Después Después El ser humano Humano Creo El fuego A partir De la fricción A partir de la fricción De dos piedras A partir A partir de la fricción De dos piedras Y También Este O restregando un tronco de madera ¿No? O Restregando Madera ¿Sale? Entonces Este En el segundo párrafo No dice que al principio No era capaz de producir fuego ¿No? Después ya el ser humano Creó el fuego A partir de la fricción De dos piedras O restregando madera ¿No? De eso nos daba El Este El Segundo párrafo Bien En el último párrafo Dice cuál es la idea principal Del tercer párrafo Del último ¿Cuál es la idea principal? Dice el fuego Se inició un gran adelanto En la vida de los humanos Ya que gracias a este Podían calentar sus cavernas E iluminarlas Durante la noche Mantener alejados Los animales salvajes Y coser la carne Obtenida de las presas ¿No? Entonces ¿Para qué le sirvió el fuego? ¿No? De eso nos habla El fuego Le permitió Al hombre Calentar Sus cavernas Coma Iluminarlas Calentar sus cavernas Sus cuevas Donde vivían Iluminarlas Este Alejar animales Dice ahí ¿No? Alejar los animales salvajes Y coser la carne Alejar a los animales salvajes Y coser la carne que cazaban De los animales que cazaban Bueno Bueno entonces De eso nos habla El Tercer párrafo Nos habla de Los beneficios del fuego Prácticamente El fuego permitió al hombre Calentar sus cavernas Iluminarlas Alejar a los animales salvajes Y coser la carne Y coser la carne de los animales Que cazaban ¿No? ¿Cuál es la estructura De un texto histórico? ¿Cómo está estructurado? ¿No? Está estructurado En párrafos ¿Qué más narran Hechos Reales ¿No? Que son parte de la historia De la historia Que son parte de la historia Entonces Está estructurado En párrafos En párrafos En párrafos Reales Que son parte de la historia ¿No? Está escrito En pasado Y ¿Qué más? Y los acontecimientos Este Se presentan En orden cronológico ¿No? Vamos a ver Cómo puedo escribir aquí Entonces Los acontecimientos Se presentan En En orden cronológico ¿Vale? Por lo regular ¿Por qué? Cómo puedo escribir aquí Cómo puedo escribir ahí Aquí no puedo escribir, ahí está, los acontecimientos se presentan en orden cronológico. En orden cronológico. ¿Sale? ¿Cuál es ese orden cronológico? En orden cronológico, los acontecimientos se presentan en orden cronológico. ¿Cuál es ese orden cronológico? Entonces les voy a comentar un poquito. ¿Cuál es ese orden cronológico? Pues que los sucesos se presentan de acuerdo a cómo sucedieron. ¿Qué sucedió primero? ¿Qué sucedió después? ¿Qué sucedió al final? ¿Sale? Este, por ejemplo, aquí no narra que el ser humano, pues, primero se dedicaba a la casa, después descubrió el fuego, ¿no? Entonces, un texto no puede iniciar narrando que primero descubrió el fuego y que se dedicaba a la casa. No, primero narra los acontecimientos conforme sucedieron, ¿no? Si hay fechas, se pone de acuerdo a la fecha en que sucedió, ¿no? ¿Qué sucedió primero? ¿Qué sucedió después? ¿Y qué sucedió al final? Ese es el orden cronológico, ¿no? Cronológicamente, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a narrar mi historia, mi vida, pues, voy a iniciar desde que nací, ¿no? Cuando ingresé al kinder, cuando ingresé a la primaria. No puedo iniciar narrando acontecimientos de la primaria sin antes no haber, este, narrado cómo fue mi infancia, ¿no? Entonces, ese es el orden cronológico que llevan las narraciones. Bien. Dice, en la nueve ustedes van a identificar diez verbos y escríbelos aquí. Si eran los que estén en pasado. Entonces, en el texto anterior vamos a identificar qué verbos están en pasados. Vamos a identificar diez verbos y los vamos a escribir en las líneas abajo. Primero lo vamos a encerrar aquí con un color, cualquier color. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, este... Vamos a identificar verbos en pasado. Por ejemplo, vamos a ver uno que está en pasado. Y dice, antes de que el ser humano lograra controlar el fuego, ya poseía algunas ventajas. Bueno, poseía, pero este está en compratérito porque tiene la terminación ya. Que le permitirían consolidar su existencia sobre la tierra. Su cerebro había evolucionado y aumentado de tamaño por lo que era capaz. Era, ¿no? Este sería uno que está en pasado. Este... 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 este verá no no sería entonces vamos a quitar porque estarían en presente no entonces comenzó aprovechó logró que más que más que más que más transformó significó a ver cuánto pide 10 me parece no 10 vamos a ver qué otros hay se llevó aquí 2, 4, 5 lograr a lograr a controlar el fuego vamos a ver que algunos están conjugados vamos a checar en qué tiempo están logrará porque si fuera futuro va a decir logrará entonces sería pasado quiero cerciorarme con qué pronombre este este está conjugado vamos a leer el significado lograr a este tipo de verbo es qué tipo verbal es un pasado imperfecto pretérito imperfecto logrará lograrse entonces estamos bien aquí logrará también es pasado es que hay dos tipos de pasado perfecto imperfecto controlar el fuego controlar el fuego ya posee algunas ventajas que permitirían estar en un pretérito tiene determinación y a su cerebro había evolucionado y ha aumentado este de tamaño era vamos a ver porque ahí me quedé con la duda y quedarse con la duda y quedarse con la duda pues no era también es este pasado imperfecto creo pretérito imperfecto no dice aquí era indicativo pretérito imperfecto estaba yo bien por ahí era sería también pasado y vamos a subrayar y armas si se era capaz de fabricar herramientas y armas que le facilitaban cazar un mayor número de presas caminaba erguido y contaba con un dedo pulgar opuesto sin embargo estaba acondicionado a vivir en lugares cuyo clima fuera menos frío y mudarse una vez que hubiera hubiera también parénteme que es pasado imperfecto a ver un 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 Y ya está. Vamos a ver, la palabra ir es la primera persona del singular y es el perfecto de su motivo del verbo haber. Vamos a ver, la palabra ir es el perfecto de su motivo del verbo haber. Vamos a ver, la palabra ir es el perfecto de su motivo del verbo haber. Preterito imperfecto yo hubiera, tuvieras, entonces es un pretérito imperfecto, es pasado, imperfecto. Vamos a ver, la palabra ir es el perfecto de su motivo del verbo haber. Las llevaba a las cavernas donde vivía y procuraba alimentar las jugatas, mas no era, era capaz de producir fuego por lo que era común que a pesar de sus esfuerzos terminara. También está en pasado imperfecto, perdiéndolo. Entonces, ¿cuánto llevamos? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a buscar un último. Verbo en pasado. Para completar los 10, vamos a ver, algunos están en completérito, pero vamos a ver cuáles están en pasado, aumentado al tamaño, evolucionado. Número de caminaba, contaba, apuestos, si no lo estaba, cuestionaba, descubrí el clima. Entre la 3, 5, 5, 6, 7, 8. Ocasionado. Es que algunos tienen la terminación add-on. Y ya estaríamos hablando de un. de un gerundio ocasionado modo indicativo ocasionado es un pretérito perfecto compuesto es yo he ocasionado entonces también está en pasado ocasionado y otra vez acá también pretérito perfecto compuesto aumentado evolucionado también estarían en pasado bien entonces sería pasado pero sería un pasado compuesto aumentado entonces todas las palabras que puse de rojo logrará evolucionado, aumentado, era, hubiera comenzó, aprovechó, ocasionado terminará, logró, transformó, significó estarían en pasado algunas son es un pasado perfecto, otra es imperfecto otra es un pasado compuesto perfecto pero están en pasado entonces vamos a escribir de esas que puse en rojo este 10 creo que puse como 12 o 13 ¿sale? para que ustedes también las subrayen ahí en su texto logrará evolucionado aumentado era, hubiera comenzó aprovechó ocasionado terminará logró transformó significó serían algunas de las palabras que están en pasado hay en copretérito también tiene la terminación ia o ava pero aquí ia o ava pero aquí no está pidiendo en pasado nada más entonces de esas que les mencioné pues vamos a escribir una en cada línea ¿vale? ya terminaríamos con la primera actividad de esta y vamos aquí en verbo en pasado ¿no? el pretérito y el copretérito ¿no? este ¿qué es el copretérito? ¿qué es el pretérito? eh bueno por ahí le voy a compartir una información muy importante ustedes ya ya lo deben saber pero no está de más que que lo recordemos por ahí y le voy a compartir ahí compartir perdón un material que nos haga precisamente del del este del pretérito y el copretérito vamos a a recordarlo aquí rapidito aunque ya lo hemos trabajado en el ciclo anterior en quinto grado cuarto y es el pretérito es un tipo verbal que indica una acción pasada ya terminada ¿no? ahí vienen unos ejemplos Marcos comió cuando yo llegué llegué temprano para seguir con él ¿no? este comió pues está en pasado llegué pasado marqué aquí el verbo está el inicio de la oración mientras dormiste en la maca mientras dormiste en la maca ahí está este y medio prácticamente el verbo y los verbos en tiempo copretérico en copretérico perdón copretérito indican una acción con cierta duración que se repitieron o no se concluyeron y se caracterizan y se caracterizan por tener este con tener terminaciones ias ian ava avas o avan Marcos comía cuando llegué llegaba temprano para estudiar con él y mientras dormías en la maca ¿no? entonces esos son los verbos en copretérito y vámonos aquí a la actividad en la que estábamos y dice ilumina de amarillo los verbos en pretérito y de verde los que están en copretérito ¿no? van a utilizar dos colores amarillo y verde entonces los que están en pretérito pues es pasado y los que están en copretérito tienen la terminación ava o ir por ejemplo saludaba es copretérito estiró es pasado ¿no? entonces ese va a ir de color amarillo saludaba de verde pedías es copretérito tiene la terminación ia ese va a ir de color este verde compraba copretérito verde sudó amarillo es pasado leía tiene la terminación ia es este copretérito de color este verde cargaba copretérito peleó pasado pasado barrias copretérito ia estrenabas aba aquí está en plural por eso tiene la s compartí ¿no? pasado y escribían sería copretérito ¿sale? entonces chequen de qué color va cada uno por ahí en la indicación nos está diciendo claramente que los verbos los verbos este en pasado van a ir de amarillo y los que están en copretérito van a ir de verde ¿sale? acuérdense que el copretérito pues son las acciones pasadas no terminadas tienen la terminación ia o aba y en pretérito son acciones pasadas ahí no tienen ningún tipo de terminación bueno escribe en la línea los verbos del recuadro en pretérito ¿no? entonces dice en la primera mi tatarabuelo y todo ese 90 años y adelante viene el verbo vivir en infinitivo entonces ¿cómo quedaría en pasado vivir? ¿no? mi tatarabuelo vivió ¿no? aquí le voy a poner vivió vivió acento en la U 90 años ¿por qué le pongo el acento? porque si no le pongo el acento va a decir vivió ¿no? acuérdense que los verbos en pasado en primera persona y en tercera persona del singular llevan acento en la última sílaba ¿sale? se acentúan en la última sílaba ¿sale? entonces vivió 90 años mis bisabuelos muchos años en el campo ¿cómo quedaría trabajar en pasado? mis bisabuelos trabajaron ¿no? y es lo que voy a escribir en la línea trabajaron muchos años en el campo mi abuelita materna este tener ¿no? en pasado tuvo ¿no? ocho hijos entonces ahí así quedaría el verbo en pasado con acento en la O ¿no? porque es tercera persona ella tuvo ahora escriben los verbos en el recuadro en copretérito ¿no? los mismos verbos parecidos a los que hicimos anteriormente pero ahora en copretérito ¿no? vender dice mis abuelos mis abuelos maternos rebozos en el jardín ¿no? vender ¿cómo quedaría? en copretérito ¿qué terminación va a tener? ¿no? habla de ellos mis abuelos vendían sentónla ahí rebozos en el jardín la tatarabuelita de mi papá de Francia ¿no? ser ¿cómo sería? ¿cómo cómo quedaría el verbo ser en copretérito y ababa? ¿cómo quedaría la tatarabuelita de mi papá sería ¿no? de Francia sería de Francia ¿saben? porque lo estamos jugando con pretérito no han pasado si fuera pasado o sería era ¿no? este era entonces sería quedaría sería la tatarabuelita de mi papá sería de Francia en torno ahí sería mis abuelos frijoles y nopales todos los días ¿no? como quedaría mis abuelos comían ya comían frijoles y nopales todos los días ¿no? como todos los verbos terminan en ir pues van a tener la terminación ya cuando un verbo termina en ar por ejemplo saltar tendría la terminación aba ¿no? saltaba cuando un verbo termina con ir también va a tener la terminación ya por ejemplo subir subía ¿no? bueno dice sobre tus abuelos paternos escribe tres enunciados en pasado remarca el verbo con rojo ¿no? bueno entonces aquí pueden escribir mis abuelos ¿no? en pasado sobre una acción mis abuelos eran de nopala por ejemplo ¿no? ¿de dónde era? pasado otro ejemplo mis abuelos este este vivieron en Toledo pasado pasado mis abuelos sembraron maíz o sea algo que ya hicieron ¿no? mis abuelos sembraron maíz mis abuelos vivieron en Toledo mis abuelos eran de nopala ¿no? mis abuelos comían este no sé ¿no? le van a poner algo que a ustedes se les ocurra entonces esos son algunos ejemplos este escribir oraciones en pasado ¿dónde está el verbo? lo voy a remarcar con rojo eran vivieron vivieron sembraron ese es el verbo que indica la acción eran del verbo ser vivieron del verbo vivir sembraron del verbo sembrar ¿no? mis abuelos eran ¿no? pasado eran de nopala ¿no? si yo quiero decir en presente pues la misma oración va a decir mis abuelos son ¿no? mis abuelos son ¿vale? pero en este caso no está pidiendo pretérito se ha pasado mis abuelos vivieron en Toledo ¿no? si yo quiero hablar en presente mis abuelos viven ¿no? en Toledo pero estoy hablando en pasado mis abuelos sembraron maíz ¿no? si yo quiero transformar la oración a presente mis abuelos siembran ¿no? maíz entonces ahí están tres ejemplos de oraciones en pasado ahí ya les puse el verbo en rojo para que ustedes vean ¿no? ustedes pueden inventar otras oraciones sobre algunas acciones que hayan realizado sus abuelos ¿no? ¿sale? acuérdense que las oraciones pues tienen aquí el sujeto que lo estoy poniendo con verde voy a poner con verde este sería el sujeto de nopala sería el predicado con azul lo vamos a poner ¿sale? entonces ese es el sujeto mis abuelos el verbo es eran el predicado es de nopala ¿de dónde eran? de nopala siempre al final de la oración no se le olvide poner el punto y escribir con mayúscula al inicio bien dice sobre tus abuelos maternos este escribe tres enunciados en copretérito ¿sale? por ejemplo ya en específico en copretérito ¿cómo se llama mi abuela? mi abuela materna mi abuela este mi abuela este alberta vendía centona y tamales verbo en copretérito vendía y ya terminación y ya de dónde procede el verbo del verbo del verbo vender este número mi abuelo jose 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 cortaba leña cortaba sería sería el verbo tiene la terminación ama porque está en copretérito ¿no? viene del verbo procede del verbo cortar este que otro mis abuelos mis abuelos vivían ya no vivieron porque el mes pasado es copretérito ok luego no pala no qué sé yo vale entonces este así que daría mis abuelos vivían el verbo vivir terminación y al copretérito en la pala ¿no? entonces aquí estoy especificando cómo se llaman mis abuelos ¿no? aquí este es el sujeto mi abuela Alberta voy a poner con color verde tamales sería el predicado ¿no? lo que sobra forma parte del predicado sujeto acuérdense que una oración se compone de sujeto verbo y predicado entonces mi abuela Alberta sería el sujeto vendía es el verbo en copretérito tiene la terminación y tamales es el predicado ¿no? que vendía tamales punto al final de cada oración el punto siempre estoy iniciando con mayúscula al inicio los nombres de personas van con mayúsculas mi abuelo José cortaba leña ¿no? tiene la terminación ABA mis abuelos vivían en Nopala ¿no? entonces ahí este mis abuelos pues ese sería el sujeto en Nopala sería el predicado el verbo en completérito vivían tiene la terminación IA ¿no? si se dan cuenta vendía IA y vivían tiene la terminación IA porque por ejemplo el verbo vendía proviene del verbo vender que termina en er en infinitivo y vivían del verbo vivir en infinitivo cortaba del verbo cortar terminación AR en infinitivo ¿no? entonces serían unos ejemplos de enunciados en copretérito recuerden que deben tener la terminación IA ¿no? IA por ejemplo mis abuelos vivían en Nopala yo aquí puse aquí sería copretérito pero acá en pasado le puse diferente si se dan cuenta mis abuelos eran de Nopala entonces es diferente el pasado con el copretérito porque el copretérito pues son acciones también pasadas pero que no se terminaron de realizar o se repiten ¿no? bien dice el copretérito escribe el copretérito de las acciones que se indican en las imágenes y escribe el infinitivo de cada uno de los verbos primero vamos a poner el infinitivo y luego ponemos el copretérito y aquí van a tener la terminación ABA ¿no? son seis acciones bien y aquí ya nos pide conjugar y pues ya estaríamos terminando vamos a este hacerlo pues algo que hayamos hecho ¿no? por ejemplo la primera acción que está haciendo aquí la imagen el uno que sería este presentar un cuadro de texto el uno que está haciendo pues está este brincando ¿no? sería brincar brincar ¿sale? ese sería el verbo en infinitivo ¿por qué? porque tiene la terminación AR todos los verbos este en infinitivo van a tener AR ya sea AR este ER o IR ¿no? esa va a ser la terminación estoy pegando aquí cuadritos de texto para poder hacerlo más rápido este se me vino hasta acá son y ahí tenemos la cambiamos bien entonces veíamos aquí que el primer bonito pues está este brincando ¿no? sería brincar el 2 está pensando tiene un foquito arriba de la cabeza donde se le está prendiendo el foco pensar sería este el 3 sería vemos que hay unas notas musicales que están saliendo de su boca quiere decir que es cantar está cantando cantar ¿sale? bien el 4 vemos que está vamos a ver que está haciendo aquí tenemos este es el 1 el 2 el 3 el 4 este vemos que están moviendo los brazos los pies está bailando está bailando y a bailar el 5 el 5 vemos que está ahí con unas acuarelas está pintando un cuadro esto es sería pintar y el 6 vemos que le están saliendo lágrimas en sus ojos esto es llorar llorando llorando entonces ahí están los verbos con los que vamos a trabajar el 1 sería brincar el 2 pensar el 3 cantar el 4 bailar el 5 pintar y el último 6 sería llorar entonces en la raya vamos a escribir por ejemplo en el 1 como quedaría este como quedaría conjugado ese verbo sale y luego voy a poner este de ejemplo nada más este si estamos reunidos a brincar en completérito sería brincaba no brincaba sale ahí lo escribimos sobre la línea brincaba bien entonces así quedaría brincaba vamos a quitarle las rayas aquí entonces así quedaría brincaba va a tener la terminación aba no aquí en el 2 le vamos a poner en el pretérito el verbo pensar pensaba no este en el 3 cantar cantaba en el 4 bailar bailaba en el 5 pintar pintaba y en el 6 llorar lloraba entonces así vamos a completar después pueden pintar los dibujos ahí se ilumina al final acuérdense que estas actividades ustedes las pueden hacer en su cuaderni en su cuaderno de español no cuaderni en su cuaderno de español si quieren imprimir el cuaderni lo pueden imprimir no es obligatorio pero si quieren pueden hacerlas en su cuaderno de español de actividades dice este en que terminan los infinitivos de estos verbos vemos que están terminados todos en ar no brincar pensar cantar bailar pintar llorar terminan en ar no algunos verbos terminan en er otros terminan en en ir en este caso estos se están terminando en ar en que termina el copretérito de estos verbos no ya ponía yo primer ejemplo termina en ava no y todos van a terminar en ava termina en ava brincaba ava entonces entonces aquí vamos a escribir ava algunos van a terminar en ia depende de la terminación del verbo también en infinitivo eso va a ser la diferencia entonces en este caso están terminados en ava escribe una regla autográfica para estos verbos en copretérito cuál sería la regla todos los verbos que en infinitivo terminan en ar aquí lo voy a subrayar en copretérito en copretérito van a voy a poner aquí abajo terminar en ava bien ahí está entonces todos los verbos que en infinitivo terminan en ar como los ejemplos anteriores en copretérito van a terminar en ava cantaba pintaba esa es la regla para estos verbos número 5 dice escribe en copretérito los siguientes verbos cuida la ortografía parece que siempre cuando terminan en i van a tener acento en la i por ejemplo cambiar primero van a conjar yo tú y él no nada más en esas tres primeras personas del singular no no voy a hacer un ejemplo porque si no le estoy haciendo toda la tarea prácticamente aquí está en infinitivo cambiar estirar ahorrar volar y sumar son los verbos yo este cambiar en copretérito yo cambiaba terminación ava yo cambiaba vale ahí está yo cambiaba ava tú cambiar tú cambiabas cambiabas ava tú cambiabas tú cambiabas él él como quedaría él cambiaba no ahí está entonces cambiar yo cambiaba tú cambiabas él cambiaba estirar yo estiraba tú estirabas él estiraba ahorrar yo ahorraba tú ahorrabas él ahorraba volar yo volaba tú volabas él volaba sumar yo sumaba tú sumabas él sumaba todos van a tener la terminación ava acuérdense que ava se escribe con b de burro no lo van a escribir con b de vaca si no van a tener mala ortografía bien hasta ahí puse un ejemplo nada más para que ustedes vean los demás yo prácticamente ya se lo di ahorita leerlos les di las respuestas y ya estaríamos finalizando con las actividades para sexto grado son actividades sencillas que ustedes van a trabajar y que ya hemos venido trabajando es prácticamente reforzar lo que ya hemos visto para que cuando ya tengamos los libros de texto pues ya vayamos directo con las actividades y ustedes solos ya no tanto que yo les esté diciendo vayan ustedes realizándolas ¿sale? acuérdense que los verbos en pasado pues son acciones que ya se realizaron no tienen ningún tipo de terminación pero en el caso contrario de los verbos en copretérito pues si tienen terminación ava o ia ¿sale? y este esa terminación va a depender de acuerdo como termina el verbo en infinitivo ya sea en ar en ir o en ir ¿sale? entonces en el caso del pasado pues acuérdense que siempre llevan acento la primera persona ¿no? yo y la tercera él o ella ¿no? siempre se acentúan por ejemplo él comió acento en la o ella este ella este o él yo 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 por ejemplo cuando yo él comió pues le tengo que poner el acento en la o en la última sílaba él comió o ella comió o yo comí ¿no? acento en la i se acentúa porque si no va a decir yo comí o él este él comió ¿no? entonces hay que ponerle siempre el acento estaríamos finalizando con las actividades hacemos un repaso rapidito que es lo que van a hacer aquí pues leer el texto histórico el relato o recuento histórico ya identificamos los verbos en pasado este aquí ya contestamos que cuál es la idea de cada párrafo cómo inicia cada párrafo los verbos en pasado los van a escribir en uno en cada raya de ahí el pretérito y el copretérito con amarillo los verbos en pasado y con verde los verbos en copretérito escribir oraciones ¿no? completar primero las oraciones con los verbos que ya vienen ahí y ponerlos en copretérito de ahí escribir tres oraciones ¿no? sobre tus abuelos este en pasado y en copretérito de ahí pues con estas acciones con estos verbos pues se van a escribir en copretérito ya los puse yo en infinitivo las acciones que está realizando cada imagen o que se puede ver en cada imagen y lo van a poner en copretérito con la terminación aba sobre la línea la regla ¿no? que todos los verbos que terminan en ar en infinitivo pues en copretérito van a terminar en aba y conjugar todos estos verbos ¿no? ya puse un ejemplo en copretérito ¿no? todos tienen la terminación ar quiere decir que en copretérito van a tener la terminación aba yo cambiaba tú cambiabas él cambiaba y estaríamos finalizando con el tutorial cualquier duda me escriben por favor vean los videos no estén jugando en el celular el celular es para que ustedes hagan sus tareas y vayan avanzando ¿no? entonces no hay este yo siento que con esto no hay duda porque lo estamos haciendo este de la mano con ustedes ¿sale? bueno entonces concluimos con el video y cuídense y hasta pronto saludos ¡sale! ¡sale!